Buenas, es un videito curtito, disculpen estaba mojado en una mesa, no es un unboxing ni nada, es como un pequeño video para poder indicarles un producto original de H&M, disculpen esas gotas de agua que estaba mojado aquí de agua, producto original de H&M es una camisa para niños el precio les dejo en la descripción si es que consigo porque no mande a traer yo esto, es para mi sobrino como observamos es una camisa y vamos a ver si con el tiempo no se sale esta pues que este pegado como adhesivo los dibujos de cada personaje de los minions como si fuera tejido por la misma máquina, puedes hacer la misma tela con diferente color para hacer la forma y diseño de los minions con todo, al pasar de los días verificaremos esta idea que tengo o este punto de vista como vemos la camiseta completamente de los minions por delante y por detrás bueno, por la parte de atrás tenemos un poco de letras en English yo tendré movimientos, tú tendrás, tú no tendrás que verlos, no sé, no sale en English y bueno, por dentro no tiene nada diferente es tela un poco más a cucharita es fina, es una camisa finita pero a los fanáticos de los minions tranquilamente puede que le guste y si no estoy equivocado como está cosido en los mismos dibujos de los minions de color negro la tela y color gris la otra tela tranquilamente les durará más tiempo que las camisas como la que tengo que está estampado o sea, pegado en la camiseta mismo la forma del Spider-Man como estamos viendo esto con el tiempo como vemos se comienza a despegar y eso que esta camisa es original les indico ahí está pero bueno es de esperar cuando está estampado un dibujo va a suceder esto vemos que es la talla L pero va a suceder siempre esto cuando algo está estampado ya que la lavadora bueno, depende de su lavadora la mía es una antiguita de las industriales hacen un maltrato y ya pues sufre esta delita como vemos y eso sería todo el video un video cortito que salió medio largo casi 5 minutos sobre esa camiseta camisa de los mínimos y bueno gracias